¡Hola chicos! Y bueno, vamos a hablar de la rueda de prensa hoy donde ha estado Franky, sí, pero que la prensa, sobre todo, ha preguntado a Mateo Alemán y a Laporta Le han preguntado absolutamente todo y ellos han respondido sobre Dembélé, sobre Cristiano, sobre Franky de Jong, sobre todo Así que venga, ¡vamos a ello! Bien, como os decía, vamos a repasar las mejores frases de Mateo Alemán y también las de Laporta Primero empezó Mateo que dice Que esto es lo más importante La segunda palanca es la más importante para poder inscribir y para poder fichar a jugadores No va a ser tan fácil, van a tardar todavía en poder activarla Yo supongo que a finales de esta semana o quizás la que viene Yo calculo que se activará, pero todavía hay que esperar unos días Pero hasta entonces no podremos inscribir ni a Kessie, ni a Christensen, ni a Sergio Roberto Que ha sido renovado, pero dice que momento que se active, que se podrá hacer además con la regla 1-1 O sea, bien Sobre Gaby, Mateo dice lo siguiente Gaby tiene 17 años y hasta los 18 años no se puede firmar por 4 temporadas En principio de acuerdo, el compromiso está ahí Gaby seguirá en el Barça al 100% Palabras de Mateo Alemán y sobre Gaby Que dice que al ser menor de edad van a esperar hasta los 18 años Que los cumple ahora dentro de un mes Es decir, que tampoco falta tanto En agosto Gaby ya tendrá 18 años y se podrá hacer un contrato de más de 3-4 años Porque si no, con 17 años no se puede Hay que esperar Hay que esperar hasta los 18 Pero dice que el acuerdo es total Que el compromiso es también absoluto Y que Gaby seguirá en el Barça al 100% Bien Dice, hay una malísima herencia de salarios fuera de mercado Que está totalmente, estamos intentando reconducirlo Y el proceso sigue con los jugadores Hay que establecer un equilibrio salarial De acuerdo al mercado Y no es nada fácil Lógicamente lo que hemos hablado siempre Hay una malísima herencia Una herencia de los precios muy altos De los precios que están por las nubes Y que eso hay que trabajar con los jugadores Te tienes que sentar a negociar con ellos A rebajar salarios Porque no es normal lo que el Barça paga en salarios Hace un día aún sacaron todavía Lo que va a cobrar Frenkie de Jong Que es una barbaridad Que es una barbaridad El acuerdo que hizo Bartomeu No tiene sentido No tiene sentido Los jugadores que no estén aún inscritos Pueden jugar los partidos amistosos Sin ningún obstáculo Porque ya tienen contrato Lo que no pueden jugar es La Liga, la Champions Y las competiciones oficiales Pero al tener un contrato Ya pueden jugar los partidos amistosos Por lo cual Los que fichemos ahora Podrán jugar la pretemporada Que los periodistas hicieron esa pregunta De qué pasará por ejemplo Ahora con Frank Kessier Con Andreas Christensen Que van a la gira Y si no van a poder jugar Si van a poder jugar Porque tienen contrato Otra cosa es que haya que inscribirlos en la Liga Que eso es lo más Eso es lo más complicado Pero tranquilidad absoluta Y luego vamos con Laporta Que dicen vamos a competir Por todas las competiciones En las que participemos Haremos otras incorporaciones Que están previstas Que haremos cuando se pueda Pido a la gente Que crea en el trabajo Que estamos haciendo Paciencia Y yo desde luego creo Yo creo en esta directiva Al 100% Si el día de mañana Lo han hecho mal Lo diré Por supuesto que diré Pues mira Ha sido un desastre Lo han inventado Pero ha salido fatal Pero de momento No diré eso Porque no me parece que sea así Con toda la herencia Que han recibido Con todo lo que han tenido aquí Cuando han llegado En fin No seré yo el que los machaque ahora Sobre Dembélé Si quiere quedarse Tiene que aceptar nuestra oferta final De lo contrario Se irá No hay fecha límite Queremos que Usmane Siga aquí Pero ahora Todo depende de él No ha aceptado la oferta actual Pero está abierto A seguir hablando Nosotros seguiremos hablando Al menos de momento Palabras de la puerta Sobre el tema de Dembélé Que ya cansa Que está siendo bastante pesado Pero que dice que de momento Sigue la oferta encima de la mesa Y que Dembélé Está abierto todavía A hablar Vamos a ver Qué sucede Vamos a ver Qué pasa Pero ha dicho Que de momento Estamos dispuestos A hablar De momento Igual el Barça llega Un punto que dice Nos hemos cansado A ver qué pasa Sobre Frenkie de Jong Frenkie es jugador del Barcelona En estos momentos Nosotros no Queremos vender al jugador Si no hay necesidad No venderemos a Frenkie de Jong Vuelve a repetir Lo que hace ya días Que en principio El Barça No quiere vender A Frenkie de Jong Pero Siempre y cuando No haya necesidad ¿Qué significa esto? Lo de los salarios Ya lo dijo el otro día La puerta Hay que equilibrar Los salarios Y todo dependerá De una rebaja El Barça Le va a plantear A Frenkie de Jong Una rebaja Salarial Porque va a tener Un contrato De más de 20 millones Netos Esa temporada Es una barbaridad Por eso El Barça Se plantea Esta venta Porque va a cobrar Mucho Eso sí Si Frenkie de Jong Acepta rebajarse El salario Y quitar Esas cláusulas Que tiene Entonces yo creo Que el Barça Sí que se lo quedará Al final es muy bueno Yo no quiero Que se vaya Yo no quiero Que se vaya Frenkie de Jong Pero es Importantísimo Imprescindible Que acepte La rebaja salarial Si no va a ser Imposible Así que Esperemos que Esto suceda Yo creo que sí Sinceramente Yo creo que Frenkie de Jong Se quiere quedar Y yo creo que Si el Barça Le plantea una rebaja Yo creo que podría Aceptar Si no El Barça Estoy seguro Que lo vende En fin Ahora no podemos fichar Hay que esperar A la segunda palanca Para hacer las incorporaciones Que nos ha pedido El entrador Ya tenemos A varios jugadores Apalabrados Que entienden La situación Y que nos esperan Ojo a esto Y muy importante Ya hay jugadores Que están Apalabrados Que están fichados Que entienden La situación del club Y que nos van A esperar Seguramente Rafinha Y Robert Lewandowski Que entienden La situación Del Barcelona Que van a esperar Pero Ha sido claro Ahora mismo No podemos fichar Hasta que no Activemos la segunda palanca Es así de sencillo Y así Dice Activar la segunda palanca No es fácil Estamos Por supuesto En ello Cuando se logre Estaremos Estaremos En la regla Uno por uno No puedo decir Cuántos fichajes Haremos Pero lo que sí Vamos a hacer Es reforzar El primer equipo Para que sea Más competitivo Y podremos Darle a Xavi Todo lo que ha pedido Esto es muy importante No dice Número de fichajes Si van a ser Tres fichajes Y cuatro Y cinco Y uno Pero Sí que dice Que van A darle a Xavi Todo lo que él Ha exigido Y lo que ha pedido Y lo más importante Que cuando se logre La segunda palanca Podremos fichar Con la regla Del uno por uno No del uno por tres Como estamos ahora Que esto dificulta Muchísimo las cosas Muy importante Dice Que no será fácil Que activar la segunda palanca Va a ser complicado Pero que están seguros Que lo van a lograr Que están en ello Muy importante Y todo va a depender De eso Los siguientes días En el Barcelona La cosa estará Un poco más parada Hasta que no se active La segunda palanca Pero que ya están En ello Ya están en reuniones Por lo cual Bueno O puede tardar Un día o dos O puede tardar Una semana Pero no creo que Se alargue tampoco Muchísimo Y sobre Cristiano Le han preguntado ¿Es verdad Esta noticia Que ha salido Sobre la reunión Que has tenido Con Mendes Sobre Cristiano Ronaldo Dice No hablo de nombres Es inútil Mencionar a jugadores Palabras de la puerta Que no afirma Ni desmiente Nada de Cristiano Ronaldo Esto no significa Que el Barça Se esté planteando Fichar a Cristiano Ronaldo Se sabe que no Y no hay opción Ninguna En mi opinión De que Cristiano Fiche por el Barcelona Pero ha dicho Que no va a hablar De nombres No va a decir Absolutamente nada Ni de Cristiano Ni de otro Simplemente eso Así que bueno Me parece que Muy importante Afirmar lo de la segunda palanca Ya se sabe Cómo podremos fichar Con la regla Uno por uno Tema de Frenkie de Jong No se quiere vender Pero Dice que a no ser Que haya necesidad Por lo cual Va a haber una rebaja De salarios Sí o sí A Frenkie de Jong El tema de Mendes Sigue muy abierto Y también el tema De Gabi Que dicen que hay un acuerdo Que está ya todo Que ya está todo hecho Pero que hasta que no cumpla 18 años No se hará Así que en fin Me parece Unas palabras interesantes De Mateo Alemán Y de Laporta Y ahora por supuesto A esperar que se active La segunda palanca No queda otra Hay que esperar En fin Me dejáis todo En los comentarios Como siempre hacéis Os leo A ver qué opináis Sobre esto Un enorme like A este vídeo Suscribiros a este canal Si todavía No los traéis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias!